Los lujos más caros del regional mexicano. A ver, sabemos que los intérpretes del regional mexicano ganan un lanón con todas estas presentaciones y obviamente con sus canciones, reproducciones, etc. Hoy te voy a platicar de todos los lujos que se han logrado dar tanto, fíjate, Ángel Aquilar, La Belli Bellicoma, que ahora está súper de moda, también Edwin Cass, Cristian Nodal y muchos más. Así que vamos a iniciar con toda la información. Iniciaremos con Edwin Cass, ya que él es el líder del grupo firme y es uno de los cantantes más representativos de la música regional mexicana hasta el día de hoy. Y es responsable de consolidar el género en la industria musical. Hoy, Edwin goza de fama y fortuna gracias a ella, pues el famoso ha podido obtener un jet privado valuado en más de 2.5 millones de dólares, varios autos de lujo de los que destacan un Ferrari 458 Spider, BMW M4 y una Mercedes Benz G63 AMG. Y el famoso también cuenta con una lujosa mansión millonaria que ostenta muchas comodidades y lujos para darle a su familia lo que Edwin Cass no pudo tener de chico. Ahora pasaremos con Cristian Nodal. Tiene 25 años, esto es importante recalcar, porque Nodal ya puede presumir de varios lujos en su vida que incluyen un Ferrari 488 Pista que está cotizado en 350 mil dólares, más de 7 millones de pesos mexicanos, aunque puede llegar a costar hasta 600 mil dólares. Y es que Nodal también ha demostrado ser aficionado de las joyas, pues ha presumido un reloj Cartier con brillantes con un valor de 840 mil dólares, unos 17 millones de pesos. Y ni qué decir del collar, miren que está espectacular y que utilizó en la gala de Las Vegas. Costó no menos de un millón de dólares, o sea 19 millones de pesos. Mientras que su pulsera y anillo, pues habían 102 brillantes. Y la lista no termina, pues el intérprete de botella tras botella cuenta con una mansión en su tierra natal. Ahora llegó el turno de peso pluma. El joven originario de Guadalajara, Jalisco, ha sabido ganarse, miren, un lugar dentro de la música mexicana y obviamente convertirse en un exponente de los tumbados. Entre vehículo, ropa, accesorios, el cantante ha demostrado en sus redes sociales pues algunos lujos, los cuales está, fíjense, rodeado de esto. Una camioneta Rolls-Royce evaluada en más de 280 mil euros para la versión más económica. Y también, fíjense que supera los 350 mil euros, es decir, unos 6.9 millones de pesos, dependiendo cómo está el equipamiento que lleve. Además, tiene el collar de Spider-Man, tanto el collar como el dije, pesa alrededor de medio kilo y tiene un costo aproximado de 500 mil dólares. O sea, que está el cañón a la joyería de peso pluma. Estas joyas que acabamos de ver de peso pluma le han dado la vuelta al mundo y se pusieron muy de moda. Pero ahora hablemos de la belly, que se une al regional mexicano y que no sé si pudieron observar, pero traía un collar acá con algunos cactus que la verdad le llamó la atención a muchísimas personas y sobre todo a las chicas porque este collar cuesta una la nota. ¿Qué opinas tú? ¿Te gusta o no te lo pondrías? Y ahora llegó el momento de irnos con otro de los príncipes del regional mexicano. Estoy hablando de Nathanael Cano. Y llegó el turno de Nathanael Cano. El rey indiscutible de los tumbados ha demostrado pues que este éxito no se limita y que la música también es impresionante para tener una colección de carros de lujo. Y es que a pesar de la competencia de peso pluma, Nathanael se queda atrás y ha dejado boquiabiertos a sus fanáticos con sus espectaculares adquisiciones automovilísticas. Una de las joyas más destacadas de su garage es el impresionante Lamborghini Urus, un imponente BMW Serie 5, un Nissan GT-R Nismo. Otro de sus caprichos más caros, un collar hecho con 12,800 diamantes. A esta lista también llega Santa Fe Clan. El rapero guanajuatense no se queda atrás y aunque se desconoce pues sobre todo su lujos, por lo poco que ha demostrado en sus redes sociales se sabe que es de posesiones muy valiosas, ya que el intérprete de Debo Tener sería un Pontiac Silver Trick de 1946, que en su momento habría gastado entre 2,000 y 2,500 dólares y un Chevrolet Corvette Grand Sport, cuyo valor es de más de 2 millones de pesos mexicanos. ¿Cómo les quedó el ojo? Y para finalizar llega Ángel Aguilar, no solo es una de las cantantes más famosas de México, sino que también pues de las más adineradas. Nació en Cuna de Oro, pues tuvo la dicha literal de tener una familia muy talentosa. En lo que el dinero respecta, pues fíjense que no le falta nada. Algunos de sus lujos de la hija de Pepe Aguilar son caballos. Tiene varios ejemplares que también lanzó su tienda online, donde puso por tiempo ilimitado su propia muñeca. Ahí también ganó un dinero. Y tiene un jet privado en el que viaja junto a su hermana Annelise y su hermano Leonardo y una mansión de más de 50 millones de dólares en Beverly Hills, una ciudad del condado de Los Ángeles, California. Incluso tienen como vecinos a Kim Kardashian, Drake y The Weeknd. Amigos, llegamos al final de este video. Ahora ya sabes los lujos que se pueden dar estas personitas del regional. Y me gustaría saber tú qué opinas. Me lo haces por acá en los comentarios. Cuál si te gusta, cuál no. Cuál se te hace así de que tú mucho si lo dejas por acá. Recuerda seguirme a mí en mis redes sociales. Estoy con Karen Casillas. Nos vemos en TikTok. Aquí no más. ¡Suscríbete al canal!